Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Gracias por ver el video 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 Este lunes 23 países de todo el mundo apoyaron los llamamientos de solidaridad desde Londres por el caso de Serguéi Skripal En total casi 150 representantes de las misiones diplomáticas rusas se ven obligados a abandonar los territorios de los países correspondientes 83 de ellos ejercían funciones en Estados Unidos y Reino Unido Gracias por ver el video Para evaluar la situación del caso Skripal conectamos con el analista internacional Pedro Mourinho Hola Pedro ¿Por qué cree que no se dan a conocer a Rusia las supuestas pruebas que se utilizan en su contra? Bien, buenos días Evidentemente porque las evidencias no son claras Esto recibe una estrategia de los últimos meses y en los últimos años de acoso y derribo contra la aceleración rusa y este es un paso más Quizás además en este caso quien es el promotor principal el Reino Unido por todos sus problemas internos en relación a la negociación del Brexit que tantos quebraderos de cabeza le están generando a Teresa May y que este caso de Serguéi Skripal ha sido una especie de cortina de humo que ha quebrado la atención sobre la difícil negociación que tiene en el caso del Brexit Esta unión de tantos países en contra de Rusia ¿Es una muestra de solidaridad con Reino Unido o realmente un mensaje para Rusia? Bien, yo creo que hay que ver la botella medio llena o medio vacía según se quiera ver En este caso lo que está claro es que las primeras sanciones contra Rusia hace ya cuatro años después de la anexión de Crimea habría prácticamente la unanimidad en la Unión Europea en cuanto a la toma de este tipo de medidas Ahora mismo ya ocho países de la Unión Europea han quedado al margen de la expulsión de diplomáticos rusos Muchos países han tenido que tomar la decisión o han tomado haciendo serilismo en la política internacional a las grandes potencias europeas a Alemania, a Francia, al Reino Unido también a Estados Unidos pero también tímidamente Es el caso de mi propio país, España que solo ha expulsado dos diplomáticos en una delegación como es la Embajada Rusa y el Consulado Ruso en Barcelona con más de 40 diplomáticos acreditados Por lo tanto, yo creo que las sanciones en relación a Rusia y este tipo de medidas se están desinflando poco a poco Moscú alerta de medidas recíprocas y como ya es costumbre también responderá con expulsiones En su opinión, ¿en qué situación se encuentra la diplomacia internacional? Bien, esto no nos lleva a un callejón sin salida porque obviamente acción contra reacción nos están dejando sin posibilidades de entendimiento Parece que es necesario tranquilizarnos un poco especialmente entre la Unión Europea y Rusia y establecer puntos de acuerdo y establecer una nueva hoja de ruta especialmente tras la nueva elección del presidente Putin que además sus primeras declaraciones han sido del brazo del entendido al entendimiento con la Unión Europea en la materia de cooperación entre ambos bloques y me da la sensación de que eso es por donde deberían seguir un poco en los próximos meses en los próximos acciones los distintos gobiernos tanto de la Unión Europea como del gobierno ruso sin embargo, vuelvo a insistir quizás los británicos que tienen su propia agenda internacional ahora mismo muy condicionada por todo el problema de la negociación con el Brexit que está siendo un enorme fracaso del gobierno británico necesitan esta cortina de uno esta estiral diplomática, de guerra diplomática con la Federación Rusa tenemos más reacciones el gobierno chino se pronunció a favor de Rusia clamó por la paz ante las expulsiones de lo que ya van 117 diplomáticos rusos en 23 países tras el caso Skripal hay fuentes que dan 24 países ya los países pertenentes deben cumplir seriamente con el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales y abstenerse de tomar cualquier medida que pueda intensificar aún más las contradicciones las circunstancias actuales en las cuales la comunidad internacional enfrenta muchos desafíos creemos que todas las partes deben deshacerse de su mentalidad de guerra fría renunciar a la confrontación y trabajar juntos para salvaguardar la paz la estabilidad y la tranquilidad mundial todos los países deberían trabajar juntos para construir un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo la igualdad y la cooperación de beneficio mutuo policías capitalinos detuvieron a El H o El Hugo presunto líder de un cártel que operaba en la delegación Magdalena Contreras y se le atribuye ser uno de los distribuidores de droga de la UNAM así como estar vinculado al asesinato de dos narcomenudistas en los frontones en CEU su detención se realizó junto con la de 10 sujetos más en Luis Cabrera y San Bernabé en la colonia La Malinche durante un operativo realizado alrededor de las 20 horas de lunes en esa zona considerada un foco rojo por las autoridades delegacionales pues ya existían denuncias por venta de droga de los 800 efectivos que participaron solo un grupo de agentes especiales ingresó al domicilio sin hacer disparos José Alejandro N o Héctor Hugo N y los otros detenidos entre ellos dos adolescentes fueron presentados ante la agencia 50 del Ministerio Público también fueron asegurados cuatro vehículos armas largas y cortas así como hierba verde presumiblemente marihuana así como varias dosis de lo que podría ser la droga conocida como cristal autoridades capitalinas señalan que el H mantiene el control de la venta de droga al menudeo en delegaciones como Álvaro Obregón Tlalpan y Magdalena Contreras en el operativo participó la subsecretaría de operación de la zona sur del Estado Mayor Policial y de Información e Inteligencia así como el helicóptero del agrupamiento Cóndor un pozo esa es la entrada está mimetizada con hielo seco ese es el portón el ras de la tierra es allá el techo el techo aquí está el ras del techo y son dos portones bueno es un portón con dos hojas se abre abre y al fondo como un garage pero es un túnel están las tres metidas tiene armazón de metal metálico y tiene está colado allá tiene un piso o o una cadena donde soporta las varillas soporta las varillas que están sosteniendo el techo por arriba del techo arriba del techo está hay tierra hay tierra y hay nopales ahorita mando alguna toma de aquel lado y acá adentro están las camionetas tiene una un ancho de más o menos de cuatro a seis metros y de profundo de profundidad tiene como diez metros aquí y se ve que tiene cabida o para era para cuatro vehículos más o menos es así como está este este túnel o búnker muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda Teresa Salazar hoy miércoles 28 de marzo de 2018 tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales a través del canal de youtube Teresa Salazar así como a través de la revista delegaciones y más y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos desde el sur de la ciudad de México pues para llevarle toda esa información oportuna y veraz que usted necesita y bueno pues hoy los principales diarios de México nos dicen reforma supeza priista matar para ganar elección Mario Ticinzun exsecretario del PRI esto en Morelia dijo que como operador sería capaz hasta de matar para asegurar un triunfo en los comicios imagínese usted ya dicen que son capaces de hacer este tipo de declaraciones pues que son capaces de hacer también caen seis por asesinato de periodista en Nuevo Laredo autoridades capturaron a seis personas tres de ellas ligadas a medios de comunicación por el homicidio de periodista del periodista Carlos Domínguez también y condenan a homicidas del periodista en Veracruz por el asesinato del comunicador Moisés Sánchez Cerezo en enero de 2015 dos expolicías de Veracruz fueron condenados a 25 años de cárcel también cae tren sobre casas en Veracruz un tren que transportaba material de construcción se descarriló y cayó sobre viviendas en Córdoba Veracruz no se reportan lesionados y bueno pues una mala noticia para todos para todos aquellos que son aficionados del tri pierde México partido y Araujo México perdió 1 a 0 ante Croacia en el partido de preparación rumbo a Rusia 2018 el defensa Néstor Araujo fue trasladado a un hospital por una lesión y bueno pues también ya aparecen los celulares con triple cámara de Hawái dice este martes se presentaron tres teléfonos que llegarán próximamente al país y bueno pues entre sus especificaciones el precio y la fecha de lanzamiento se tiene que tienen tres cámaras y bueno también tiene Minmar nuevo presidente Winmind veterano de 66 años fue electo el presidente de Myanmar tras obtener el apoyo de 403 diputados en votación en el parlamento y bueno pues hay un gran jaloneo con respecto al nuevo aeropuerto internacional de México y también indaga CNDH enfrentamiento en Tamaulipas la CNDH envió personal a Nuevo Laredo para investigar el enfrentamiento que dejó ocho muertos entre ellos tres integrantes de una familia y bueno pues también tenemos que muere en enfrentamiento con Marina un presunto delincuente murió durante un enfrentamiento contra elementos de la Marina en la autopista siglo XXI cerca de la Unión Guerrero también aprueba el INE 42.9 millones de pesos para independientes el INE aprobó que candidatos independientes a los tres cargos de elección federal recibirán bolsa conjunta de 42.9 millones para gastos de campaña y bueno pues ya están los genios de Rusia y pide Ferriz candidaturas por legalidad Pedro Ferriz de Con pidió que INE reconozca con un lugar en la boleta independientes que no compraron firmas y sancione a aquellos que sí también se compromete en Norcorea desnuclearización en reunión con el presidente chino Xi Jinping Kim Jong-un líder norcoreano se comprometió a desnuclearizar la península y a dialogar con Estados Unidos y bueno también piden revisar donaciones a la NRA un senador de Estados Unidos pidió a la NRA entregar archivos sobre su financiamiento extranjero esto por sospecha de fraude económico en comicios de 2016 y bueno pues también tenemos que dan licencia a 31 diputados de 40 en Sinaloa el congreso de Sinaloa dio licencia a 26 diputados que buscan reelección u otro cargo por lo que ya suman 31 legisladores en esta condición y bueno pues el cambio climático amenaza a la salud humana pues facilita la propagación de padecimientos infecciosos advierten expertos y bueno pues estas son las enfermedades por el deterioro global y dice las 19.000 salsas de la chule si en el puesto de tacos en Zulivan la magia radica en la creación de 19.466 60 salsas como la de piña colada y la de fresas con crema imagínense y bueno pues otra vez Nochistlán está en el ojo del huracán lanzan piedras automóviles a un autobús manifestantes lanzaron piedras a un autobús que buscaba circular pese al bloqueo en la vía Cuacnopalán Oaxaca a la altura de Nochistlán y también entregan pliego petitorio al INBA empleados del INBA contratados bajo el capítulo 3000 pidieron autoridades tener prestaciones mínimas laborales y un cronograma de pagos y también agreden civiles agentes en Jalisco un grupo de civiles atacó a balazos desde cuatro vehículos a policías municipales de Jalostotitlán esto en Jalisco lo que dejó dos agentes queridos bueno pues también atacaron al candidato de Morena en San Luis Potosí el candidato de Morena a una diputación en San Luis Potosí Israel Mendoza fue baleado esta madrugada en Matehuala informó la PGJ del Estado y bueno seguridad con respeto a soberanía lo dice Enrique Peña Nieto Peña Nieto y la secretaria la secretaria Nielsen acordaron trabajar en los problemas de inseguridad que comparten México y Estados Unidos con respecto a la soberanía arrancará Anaya campaña en la ciudad de México Ricardo Anaya candidato del frente usará los primeros minutos del 30 de marzo para arrancar su campaña en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México y bueno pues también prevén inversión de 8 millones de pesos por ronda 3.1 los 16 bloques de aguas someras que se adjudicaron hoy en la ronda número 3.1 traerán inversiones por 8 mil 626 millones de pesos estimó el secretario de energía también invierten 13.500 millones de pesos 4 Afores en fibra de el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Afores Inbursa Pensioniste Profuturo y 21 Banorte invirtieron en conjunto 13.500 millones de pesos en fibra para construir el nuevo aeropuerto internacional dijo CONSAR también acusa Robles lentitud en reconstrucción Rosario Robles titular de Sedatu acusó que a 6 meses después de los sismos en algunos estados los recursos apenas están llegando y bueno pues Cruz Azul ya está empezando a gritar dice ahí viene el América y bueno pues hoy la prensa nos dice depredador sexual mató dice la mató de un tajo en la yucular semidesnuda la dejó en medio de una nopalera también el H fue capturado fue en un operativo preciso y coordinado por tierra y fue a dejarla a casa salió el marido y lo mató el homicida el homicida echó a correr para evadir la acción de la justicia pero está identificado también feroz incendio en carretera Juárez las autoridades aseguran que no se registran pérdidas humanas pues hasta el momento la única afectación es al medio ambiente y bueno vieron a un mono capuchino que paralizó paseo de la reforma andaba por ahí rondando entre los árboles y bueno dice capulcaso común que la raza chilanga le caiga en banda para darse un remojón y dorarse la piel de bronce y bueno pues en estas vacaciones están dándose sus acapulcasos y bueno policía implicado en muerte de un joven también se abre un socavón en San Luis Potosí y jóvenes se matan en carretera de Zacatecas también realizan jornada de reforestación en la delegación Tláhuac y el procurador federal del consumidor realizó un recorrido esto en el mercado de San Juan este mercado dice a fin de verificar los precios y la calidad de los productos del mar que se comercializan en la ciudad de México el titular de la procuraduría federal del consumidor Rogelio Cerda Pérez realizó un recorrido por el mercado de San Juan durante su visita en el tradicional mercado donde se puede encontrar productos de mar también platillos exóticos como carne de venado búfalo jabalí avestruz cocodrilo faizán también puede encontrar la gallina de guinea la perdiz alacrán también y bueno pues el procurador verificó precios y supervisó que la calidad de los productos cumplan con la especificación sanitaria para su consumo y bueno pues usted puede encontrar precios que van por ejemplo el camarón jumbo va de los 380 pesos el camarón pacotilla 280 pesos camarón mediano 220 pesos huachinango 280 pesos la mojarra 90 pesos el kilo filete de venado en 550 pesos falda de venado 140 pesos el kilogramo de jabalí 350 pesos la hueva de hormiga 600 pesos son algunos de los precios de animales exóticos y se vienen muchos extranjeros de embajadas chefs de cadenas hoteleras y de cadenas de restaurantes donde se preparan platillos de cocina coreana japonesa cartonesa china española francesa entre otras comentó pedro hernández y bueno pues esto es lo que usted puede desde tacos de alacrán imagínese eso sí como que ni se me antoja el chiniquín el chapulín también el chapulín es rico hueva de hormiga huevo de avestruz cabrito pato pato al mojo ese pato al orange también lechón codorniz pues puede preparar muchísimos platillos y bueno pues nada más falta echarle cabeza y conseguir las recetas para que usted prepare algunos platillos suculentos y bueno pues hay que ayudar a regresar a casa un ancianito una persona de la tercera edad una jerasoto austreberta él es originario de la colonia estrella del gustavo amadero en la ciudad de méxico que bueno pues se perdió y jesús dueñas mediocampista de tigres trabajaré al igual que mis compañeros para estar en la lista final pero no descuidando mis colores de tigre y bueno pues esto es lo que dice la prensa el día de hoy vamos a ver que nos dice el universal marina y ejército no pueden usar armas de alto poder contra el narco lo dice un asesor el abogado Juan Velásquez dijo que usar armas sofisticadas en combate contra civiles infringiría tratados internacionales ya que el país no está en guerra sin embargo sin embargo esa es la clase de armas que usan las bandas criminales imagínese marina no puede utilizar absolutamente ningún ningún ninguna arma pero pues a ellos les están tundiendo dicen y bueno pues a maya dice no aprendió del caso abarca esto lo dice carlos loret de mola en su columna también recoge tus cosas estás en peligro lo dice héctor de mauleón y cndh investigará emboscada marinos donde murieron civiles en nuevo laredo la comisión dará atención y acompañamiento a las víctimas además planteó a la pgr realizar una investigación integral eficaz y objetiva esto con respecto a este caso una mujer y dos niñas fallecieron en el fuego cruzado durante una emboscada a marinos el pasado domingo y bueno pues también méxico ante croacia con más dudas que soluciones y bueno pues también chicharito cumple ya 100 partidos con el tri aficionados dice ya están en el estadio para méxico contra croacia y bueno pues fueron decepcionados estos aficionados que estuvieron en el en el estadio y bueno pues no se dejaron también esperar las reacciones de la derrota de méxico ante croacia y bueno pues también AMLO prepara un mensaje en redes sociales dice no estará ausente de los reflectores la víspera del banderazo definitivo y bueno pues también Partido Verde también dice me ofreció dinero por tweets Adrián Uribe luego de que Facundo reconociera ofrecimiento millonario para publicar mensajes en redes sociales a favor del partido ahora el cómico revela que le ofrecieron una lana pero que también lo rechazó y bueno pues a la dijo de la micha que había propuesto programas azteca pero los enlataron dice ya estaba incómoda en azteca bueno pues el mexicano que espió a eeuu para los rusos dice de López Rivas es antropólogo sobreviviente del 2 de octubre del 68 y simpatizante del ejército zapatista de liberación nacional y bueno pues dice universidades lanzan un ya bastante desaparición de alumnos en Jalisco se une la Ibero y la Guam institutos como y eso también la universidad de Guadalajara expresaron también su preocupación ante los hechos de inseguridad piden transparencia en el caso de César Ulises Arellano y bueno pues lo que se ha estado comentando es que estos casos de desaparición forzada en donde tanto Marco el chico de la UNAM de repente apareció todo deambulando todo parece que también implicaba el suicidio y que de alguna forma lo encontraron a él con vida pero deambulando y que le atribuyeron una enfermedad mental tampoco se dijo nada tampoco se supo ni él declaró qué es lo que había sucedido tampoco se recuerda absolutamente nada simplemente fue un caso en donde todo lo tomó las autoridades y no se dijo ya nada han aparecido también jóvenes en donde tampoco se ha mencionado nada y pues lo que proponen algunos medios de comunicación hermano es precisamente que se abra este diálogo que se comunique qué es lo que está sucediendo para que haya mayor transparencia y bueno pues los fotógrafos que te sorprendían en las banquetas dice hace décadas era común que en San Juan de Letrán hoy eje central se apreciera un personaje que fotografiaba los tracentes para después imprimirla y vender la fotografía como souvenir bien dice vendedor devuelve billete y se vuelve viral le pagaron de más y corrió para devolver el dinero a su cliente que se impresionó por su honestidad también prometen hacer de todo para apoyar a candidata desde pagar un botón hasta matar Mario Tinsín Rasconde se amenazó con que harán de todo para respaldar a su candidata a la alcaldía de la capital michocana Daniela de los Santos Torres también inicia el gran remate de libros el remate de libros ofrecerá descuentos del 50 al 80 y bueno pues esto es esto se va a llevar a cabo es una excelente opción encuentra libros en realidad sorprendentes esto es en el gran remate del libro emisión número 12 en el auditorio nacional recibe más de 700 sellos editoriales de alguna forma bajos precios con descuentos entre el 50 y el 80 por ciento también habrá charlas mesas de lecturas talleres se rendirá homenaje a escritores y a sus obras vamos a escuchar un poquito lo que podremos escuchar es un concierto de órgano monumental que se dio el día de ayer este encuentro se organiza cada año durante la semana santa se realizará desde hoy hasta el día 3 de abril en el vestíbulo del auditorio nacional y bueno pues usted puede escuchar esto y más en este gran evento el remate de libros en su emisión número 12 y bueno pues realmente es espectacular encuentra libros les comento que valen la pena que pocos pueden encontrar y que déjenme decirles que son bastante interesantes y bueno pues realmente a precios muy muy bajos precios casi desde 20 pesos 50 pesos 50 pesos desplegará Ciudad de México 450 pipas para abasto de agua el secretario de gobierno José Ramón Amieva afirmó que para evitar que se realice un uso político de este programa los contralores ciudadanos vigilarán su operación y bueno pues también se digitalizará el manuscrito bíblico el papiro de Ezequiel condiene el texto más primitivo y más cercano a la original biblia griega y bueno pues ya será un documento digitalizado y Netflix hace enojar a políticos de Brasil la expresidenta Dilma Rousseff acusa a la compañía de hacer campaña política con una nueva serie también el cristal de Arizona más potente que el de México dicen adictos las urbes con mayor adicción a esta droga en México son Hermosillo y Ciudad Obregón también proponen inauguración de mundial entre sedes Estados Unidos Canadá y México harían tres juegos inaugurales si ganan la candidatura para el 2026 y bueno también huyen del filtro ante alcohol en Monterrey y lo graba en video el video del conductor Juan José Cisneros Cortés se volvió viral en internet aunque por escapar así podría perder su licencia definitivamente y bueno pues registran cuatro heridos por enfrentamiento en Tepalcatepec autoridades policiales del municipio informaron que vecinos confrontan a supuestos marinos y lo recibieron por unos minutos hasta el momento Semar no ha dado a conocer su versión de los sectos también Rulis o sea dice Angelink el actor compartió su gerente foto con su pareja en redes sociales a quien bueno pues él estuvo hace algunos pues algunos meses ya años ya tenía una foto en donde ya le decían que pues cuidado decían Angelink cuida tu salud porque estás extremadamente delgada estaba súper delgada extremadamente delgada y realmente tipo anoréxica pero vemos aquí a estos chicos muy guapos y bueno pues Sebastián Rulli este chico guapísimo en verdad que hicieron una excelente pareja en Teresa y bueno pues declaran 53 menores por abusos sexuales en el club independiente ya fueron identificados seis adultos que formaban parte de esta red y que ahora están prófugos los abusos habrían ocurrido en la pensión del club argentino también acusan en Estados Unidos política antimigrante en cambios al censo de población la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir en el censo 2020 una pregunta sobre la nacionalidad de los encuestados ha desencadenado una nueva política y polémica también y bueno pues también tenemos que acto de presuntos sicarios vuelca y se incendia en Nuevo León elementos de Secretaría de Seguridad Pública de Anáhuac realizaban un patrullaje por la carretera Anáhuac Colombia cuando observaron a los ocupantes de un vehículo en actitud sospechosa quienes empezaron a dispararles cuando pretendieron abordarlos un asalto desata enfrentamiento en Michoacán reportan un muerto y un detenido elementos de la marina se enfrentaron a tíos con tres presuntos delincuentes que robaron la camioneta de una familia en la autopista siglo XXI uno de ellos fue detenido otro abatido y el tercero escapó y bueno pues hay cosas que no se deben de compartir entre ellos los cosméticos que se actúan como vehículos de virus y bacterias que afectan la salud de la piel y bueno pues ustedes de las que dicen vengate vengate te presto mi maquillaje no pasa nada no si pasa se pueden transmitir bacterias y virus como el herpes y bueno pues son objetos artículos de uso personal y bueno pues algunas de las secuelas cinematográficas que se esperan ver para el 2019 están los hombres de negro James Bond Woody y el payaso Penny Wins regresarán pues a la pantalla y bueno estaremos al pendiente para ver a los hombres de negro James Bond también también son de las cintas de la del payaso también si lo que sabemos del H supuesto líder de narcomenudistas de CEU al menos 11 personas fueron detenidas en la delegación Magdalena Contreras incluido el probable líder de la banda del sur de drogas en las inmediaciones de CEU también y bueno pues lo que sabemos del H el narcomenudista de CEU dice al menos 11 personas fueron detenidas en la delegación Magdalena Contreras incluido el probable líder de la banda que sur de drogas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria aseguran automóviles y armamentos y bueno pues este hombre Héctor Hugo el Hugo o el H quien las autoridades capitalinas identifican como el líder de una cédula de narcomenudistas que operan en inmediaciones de Ciudad Universitaria junto con él fueron detenidas otras 10 personas en la delegación Magdalena Contreras quien es bueno pues los es el jefe de la pandilla Los Güeros quienes el mes pasado protagonizaron una balacera en el recinto universitario surte drogas a los dealers en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y la colonia Santo Domingo en la delegación Coyoacán además señalan a Héctor Hugo el H o el Pepe hijo de Pancho el Perro y a su agrupación criminal como la responsable de disputar el mercado de Seú con el remanente del cártel de Tláhuac lo que posiblemente derivó una confrontación a balazos en días pasados que dejó dos personas muertas que detuvieron informes de la policía capitalina detalla que el departamento de inteligencia de esa corporación lo ubicó en un domicilio de la colonia Magdalena Contreras al sur de la ciudad de México esto al notar la presencia de los policías intentó refugiarse en una supuesta casa de seguridad ubicada sobre la avenida San Jerónimo y en la calle Orquídea donde fue acorralado por los uniformados también las 11 personas que fueron detenidas por la noche en la delegación Magdalena Contreras incluyendo Héctor Hugo son investigadas por los delitos de narcomenudeo portación de armas y cohechos el procurador capitalino Edmundo Garrido informó que durante su detención les fueron asegurados cinco vehículos a Panger Porsche Mercedes-Benz Jeep y Ungeta este último con cromática de taxi ninguno de los cuales hasta el momento presenta reporte de robo Nielsen encontró un arma tipo escuadra calibre 25 dos subametralladoras calibre 30 m1 y 22 y una escopeta así como una bolsa con 129 cartuchos disponibles y tres bolsas con marihuana Edmundo Garrido indicó que el H tiene señalado como líder de la célula de narcomenudistas que opera en inmediaciones de la ciudad universitaria cuenta con antecedentes penales por robo calificado en cubrimiento amenazas y lesiones también otro de los detenidos tienen antecedentes por narcomenudeo y un tercero por lesiones en hechos de tránsito mientras que de los 11 detenidos dos son menores de edad con 16 y 17 años respectivamente la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que para detener a esta célula delictiva fueron desplegados alrededor de 800 elementos policíacos y un helicóptero de la Corporación Capitalina bueno pues la relación con los homicidios en Seúl la Secretaría de Seguridad Pública local informó que los detenidos están relacionados con nueve homicidios en la Ciudad de México incluidos los dos presuntos narcomenudistas de Ciudad Universitaria agregó también que esta banda de narcomenudistas tenía una fuerte presencia en Ciudad Universitaria y en Tlalpan además uno de ellos es apodado el Congo trabajaba con el H y bueno pues esto es lo que nos dice el Universal sobre esta este caso el caso del Hugo y bueno con Asami evaluará posible aumento al salario mínimo a fines de abril a finales de abril el término del primer cuatrimestre del año la Comisión Nacional de Salarios Mínimos evaluará si hay condiciones para plantear un aumento salarial dijo Roberto Campa titular de la STPS también un mono capuchino en reforma de exacto memes en las redes sociales a través de redes sociales usuarios compartieron memes donde se burlan del hecho registrado en Lomas de Chapulte y bueno pues también condenan en Estados Unidos a ex policía de Chihuahua a 72 años de prisión por delitos sexuales Ricardo Corral Venegas ex policía del grupo Delta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fue encontrado culpable en noviembre pasado de seis cargos la mayoría de ellos son delitos sexuales también pues dan pena de muerte a mexicano indocumentado por asesinato de un policía en Estados Unidos durante el juicio Luis Bracamontes deportado varias veces y con un historial delictivo amenazó por matar a sus abogados gritó que era culpable y pidió que lo mataran no se prevé que la condena sea ejecutada pronto y bueno pues también vinculan a un a proceso a padrastro que violó a una niña en Chihuahua a Juan Carlos Orozco y Barra de 34 años se le imputa el delito de violación sexual agravada en perjuicio de una menor de 12 años los ataques al menor comenzaron en agosto de 2016 y la menor quedó embarazada bueno pues el cristianismo dice se ha ido para siempre de Europa asegura un estudio el cristianismo como estándar probablemente se haya ido para siempre o al menos por los próximos 100 años según señala en un estudio el profesor de teología y sociología de la religión de la universidad de Santa María y Stephen Wollipan y bueno yo no lo creo pero ellos dicen que sí trabajadores del INAI se suman a Ya Págame en INBA trabajadores han manifestado su apoyo a sus compañeros y bueno pues miles de voces se unen a la demanda de Ya Págame el hashtag Ya Págame INBA escrita en la cuenta de Facebook del Museo Nacional de Arte se viralizó y generó la solidaridad de miles de personas que respaldan la exigencia de profesionales de arte y cultura y bueno pues empleados entregaron decisiones al INBA ellos están contratados bajo el régimen del capítulo número 3000 y se reunieron con autoridades que les prometen analizar la situación bueno pues vamos a escuchar un la falta de pago ha implicado que piensemos en la condición en la cual estamos contratados en la condición laboral en general para eso Págame INBA y bueno pues esto es lo que gritan Págame INBA y bueno pues decía nuestro trabajo es valioso ya Págame no somos decían así como regateros de nuestro trabajo y bueno pues exigen también los pagos puntuales y bueno pues esto es lo que nos está aquí informando el universal el día de hoy y bueno pues también pide Lorenzo Córdoba gobiernos no invertir intervenir en proceso electoral el consejo el consejero presidente del instituto nacional electoral Lorenzo Córdoba demandó a los gobiernos de todos los niveles no intervenir en la contienda y respetar la ley vamos a escucharlo también los gobiernos por su parte deben cumplir con la prohibición con respeto a la prohibición constitucional de mantener la infarcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo deben ser respetuosos de su obligación de no intervenir en la contienda electoral y bueno pues esto estas son las palabras del presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianelo quien demandó a los gobiernos de todos los niveles no intervenir en la contienda y respetar la ley y bueno pues también tenemos que bueno pues está haciendo un recuento de las 10 canciones infantiles de los 80 y los 90 Shusha Shusha en TVO también bueno pues algunos algunas personas que se dedicaban a este a este arte de divertir a los niños y bueno dice encachetada con guante blanco para Osorio dice caprichosos como si le hubieran quitado su videojuego favorito a un niño así fue otra vez la reacción del director técnico y bueno pues también tenemos que dice los 5 estados que salen ganando en semana santa en esta temporada vacacional los turistas dejan una buena derrama económica para los lugares que los reciben y bueno pues algunos de estos estados que salen ganando en la temporada vacacional de semana santa pues son guadalajara por ejemplo puerto vallarta también esto de acuerdo a la setura obtendrán 726 millones de dólares playas como y lugares como Cozumel Playa del Carmen Tulum Cancún también Guanajuato Aguascalientes Durango imagínese quien pensaría que Durango pues si Durango algunos estados también vecinos como Coahuila Zacatecas son de los estados que salen ganando con estas vacaciones y bueno pues si usted gusta ir también hacerlos ganar ganar puede seguir puede ir a a estos estados también puede ir a Playa del Carmen a estos lugares estados y lugares bueno pues que te dan un predio Nueva York del líder que controlaba la secta sexual autoridades no revelaron que es lo que buscaban en el operativo las víctimas del grupo de autoayuda acusaron con anterioridad que vivían condiciones de esclavitud fueron obligadas a tener relaciones sexuales e incluso tienen marcas con sus índices iniciales en la pelvis y bueno pues fue entregado a estados unidos lo ligaron al hijo de carlos salinas y que ranier fue detenido el pasado domingo en Puerto Vallarta y bueno pues esto es lo que nos dice el Universal el día de hoy el Excelsior hoy nos informa acusado de asesinato de Génesis ligado a otro feminicidio la Procuraduría de Justicia Capitalina confirmó que Daniel N está involucrado en el feminicidio de Génesis Gibson y de Mónica Valenca ambas de origen venezolano y bueno pues también soldados caídos en derrota del tricolor y Temalera regaló bolillo a mono capuchino lo vio hambriento también cientos de cigarros ciertos cigarrillos electrónicos son peores que la nicotina afirman y también INE aprueba 42.9 millones de pesos para independientes la comisión de prerrogativas y partidos políticos del organismo consideró dos escenarios para repartir los recursos debido a que aún no se aprueba a quienes serán estos candidatos independientes también Segov alista protocolo de seguridad con INE para presidenciales y reciben también spots de campañas de Amdomit y Anaya y por Periscope transmitirá el INE debates presidenciales aparte de Periscope también lo transmitirá a través de Twitter y bueno pues también detienen a tres por asesinato del periodista en Nuevo Laredo información preliminar indica que dos son periodistas Carlos Domínguez fue ejecutado el 13 de enero pasado cuando viajaba en su carro acompañado de su hija también candidatos de la Ciudad de México alista spot de lo tradicional a experimental y prevén rechaz de viento superiores a 60 kilómetros por hora para este miércoles el servicio meteorológico destaca que continuará el ambiente caluroso y seco durante el día en la mayor parte del territorio nacional y hoy la calidad del aire en Aguascalientes es muy mala es regular en Toluca y en Chihuahua es buena también vamos a tener que el dólar hoy se vende en 18 pesos con 40 centavos y bueno pues detiene una chofer de Uber acusado de asaltar a una española también alcalde de Nautalpan solicita licencia definitiva en lugar de Edgar Olvera quedará como encargada de despacho la primera regidora Marta Patricia Calva Calva Camacho y también incendio en Corralón de Chilpan 5 deja 100 autos calcinados las autoridades señalaron que investigarán la causa de la conflagración no se reportaron personas lesionadas ni víctimas y dice así evitarás que accedan a tu información sin eliminar tu cuenta de Facebook y bueno pues director de Avengers Infinity War visitará México y también bueno pues los nuevos estrenos de Netflix llegarán en abril y bueno ya estaremos al pendiente de estos nuevos videos también dice que ganará por blanqueada la elección también lamenta a Ricardo Anaya aumento de la violencia en México y condena Mid violencia en Jalisco también asegura que fue humillado por las autoridades migratorias que portan de Estados Unidos a un veterano de guerra y bueno vamos a escuchar un poquito también el audio de lo que comentó este año Miguel Pérez vivía en los Estados Unidos desde los 7 años a los 22 se enlistó en el ejército de los Estados Unidos participó en dos incursiones en Afganistán en 2002 y 2003 pero por problemas de consumo de droga y estar en el sitio donde se realizó una venta de droga a un agente encubierto cayó en prisión donde pasó 7 años antes de ser deportado en un día de esos que fue hacer una entrega yo estaba con él y resultó que era una era ya una redada de la DEA y de policías locales entonces yo terminé arrestado con él servidos giras en Afganistán tuve varias lesiones incluyendo unas cerebrales y sufro con el problema de PTSD son siglas en inglés que es el trastorno después de que uno pasa algo traumático no lo más son físicos la espalda también la tengo mal la pista los oídos pero más que nada es el trastorno mental que es difícil explicar por varias cosas no lo más por lo que ha pasado físicamente pero todo lo que se vive en una guerra su madre Esperanza Ríos lo acompañó en una conferencia de prensa luego de su deportación a la ciudad de Tijuana aquí mi hijo que para mí es mi héroe y el héroe de ustedes también lo considero él es un veterano del ejército de los Estados Unidos de América él sirvió dos periodos en Afganistán y fue deportado el viernes el viernes pasado yo quiero compartir con ustedes el dolor que sentimos su familia sus amigos Doña Esperanza considera que su deportación fue totalmente injusta ellos no consideraron nada que él tiene una condición médica que él fue herido en campo de batalla él no fue herido en campo de béisbol jugando estaba en una guerra contra el terrorismo lo que me pasó a mí con la deportación ahorita es lo peor que me ha pasado a mí pero no soy el único le ha pasado a muchos los veteranos este y es algo horrible y humillante ahora el soldado Pérez se encuentra en territorio mexicano ya que todos los intentos por permanecer en Estados Unidos fallaron en Tijuana México para imagen bueno bueno pues así así está este caso de este hombre comien el veterano Pérez así es como agradece Estados Unidos a pues aquellos que le han servido y que han sido mexicanos bueno detienen a dos hermanos por tortura y violar a sus novias también exhortan a proteger la piel porque rayos solares son cada vez más dañinos y España le da un baile a Argentina la humilla 6 a 1 también reaparece Paulina Labori dice la niña bien y también el mega operativo para atrapar al lugo en la ciudad de México que ya tuvimos las imágenes al principio del programa y bueno pues encontraron autos de lujo taxi ya está una imagen de mal verde le asegura el H dice también aseguran un búnker camionetas blindadas en Tamaulipas y Newark enfrentará el Mandrax Orafest también un hombre estragado por escaleras eléctricas en el metro y bueno pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy 24 horas Inay deja multas por 81.7 millones de pesos mal uso de datos personales también caen 11 por narco en CEU matan a un policía y listos los preparativos para las campañas de presidenciales promete la presidencia respetar proceso electoral y Enrique Peña Nieto prioridad velar por derechos de migrantes también bueno pues convierte dice a tus vendedores en tiburones y Alfredo al Adame pudo elegir entre dos cargos y bueno pues tenemos también dice tiene un gallo que va a dar pelea para alcaldía en Tlalpan dice en la mira el actor había resultado ganador de una encuesta hecha por la coalición juntos haremos historia pero se quedó con el verde y bueno pues también tenemos que y bueno pues de manera separada los tres partidos que conformaron la alianza en la ciudad de México juntos haremos historia Morena PT y PES lo buscaron sin embargo se decantó por una candidatura con el partido verde ecologista de México para la alcaldía de Tlalpan el actor Alfredo Adame se une a la lista de integrantes del mundo del espectáculo o deporte como María Rojo Daniel Jiménez Cacho y Manuel Negrete que buscarán un cargo de elección popular en los comicios del primero de julio próximo y bueno pues ya estaremos viendo Alfredito Adame compitiendo por las alcaldías de jueves pasado Adame resultó ganador de la encuesta de Morena PT y PES aplicaron entre sus aspirantes para ser candidatos a una diputación por el distrito 14 correspondiente a Tlalpan sin embargo a los dos días el presidente local del partido verde ecologista de México Carlos Madrazo le alzó la mano para confirmarlo como su candidato a la alcaldía de Tlalpan y en la entrevista con 24 horas el actor explicó que estuvo llenando procesos paralelos con diferentes partidos sin embargo nada dice primero tuvo contacto con el PT luego Morena y finalmente con el PES a los que siempre manifestó que su interés se concentraba en la alcaldía bueno pues ya estaremos viéndolo y a lo mejor si la gana si la gana dice no hay gallo para Tlalpan y en el PES se dice me trataron muy bien pero me dijeron que no había posibilidad de la alcaldía porque ya estaba otra persona y manejaron la posibilidad de diputación llegó un momento en que hubo el targamiento también la falta de comunicación y dice cuando me habla el verde lo primero que hice fue decirle a las personas que me llevó al PES que me habían buscado en el partido verde dice amigo que avisa no traición es tan claro como eso de acuerdo con el entrevistado el partido verde ecologista no le condicionan nada para ser su candidato pues él será quien de ganar integre su propio gabinete abriendo una convocatoria entre los tlalpenses el actor concluyó su contrato con la empresa Televisa el 29 de julio del 2017 y no renovó contrato porque estimó que su periodo en televisión ya concluyó también dice yo lo que he hecho siempre en mi vida es salirme de mi zona de confort y por mucho que digan que tiene poca presencia hay que demostrar que tiene un gallo que va a valer la pena y bueno pues ya estaremos ahí viendo Alfredo Adame compitiendo para la alcaldía de Tlalpan y se será mi primera incursión en la política mi abuelo fue Julián Adame a la torre diputado constituyente por el estado de Sacra y bueno ya era hora que Alfredo Adame como dice saliera de su zona de confort y ya lo estaremos viendo para la alcaldía de Tlalpan seguro que la gana y bueno pues después de estar viendo a Sheinbaum Alfredo Adame creo que realmente se la llevaría de calle compitiendo por lo menos por la alcaldía y Chucho Reyes ilumina bellas artes también Rusia culpa a Estados Unidos de sanción y tenemos que critican plan que ubicaría migrantes consenso emprender un viaje sonoro pesadilla en Arlington contra Croacia también tenemos que educación y tecnología al rescate de lenguas indígenas y generará inversiones por 8.626 millones de pesos alista convenio de seguridad para los presidenciales también enferma niños por contaminación y atorado el nuevo PGDU perfilan un extraordinario y trabajadores del INBA demandan pago y bueno pues también Graco Ramírez anuncia rehabilitación del mercado municipal de Puente Ixtla y Manuel Velasco destaca participación de Chiapanecos en logros de su administración Aguascalientes anuncia 300 millones de pesos extraordinarios para obra pública en 2018 y bueno pues en febrero el desempleo en el país está en 3.2% según Inegi y Chihuahua se queda en caso con caso Alejandro Gutiérrez también invierte en 13.500 millones de pesos en nuevo aeropuerto cuarto Afore y vuelve tensión a Cataluña tras captura de Puigdemont e indigna tragedia en Rusia también tenemos que como ya vimos en los videos Vladimir Putin acudió a ofrecer una ofrenda floral pues con respecto a estos 40 niños que fallecieron en este cine realmente una tragedia lo que sucedió en Rusia Caen 3 por homicidio del periodista Carlos Domínguez dos son reporteros las detenciones se dieron en coordinación con la PGR y se suman a la aprehensión de Jorge Alfredo Cantú familiares del candidato de Morena a la alcaldía de Nuevo Laredo Carlos Canturosas dice la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas detuvo este martes a tres personas relacionadas con el homicidio del periodista Carlos Domínguez de acuerdo con los primeros reportes dos de los aprendidos se identifican como reporteros independientes las detenciones las detenciones se dieron en coordinación con la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República y se suman a la aprehensión de Jorge Alfredo Cantú familiar del candidato de Morena a la alcaldía de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Carlos Domínguez profesor y periodista independiente de Tamaulipas fue asesinado el pasado 13 de enero en Nuevo León Laredo cuando viajaba en su automóvil junto a su hija y bueno pues hasta aquí nuestra información vámonos con las finanzas finanzas el cambio y bueno pues hoy City Banamex nos dice que el dólar se compra en 17 pesos con 85 centavos está la venta en 18 pesos con 65 centavos el euro está la compra en 22 pesos con 50 19 centavos se vende en 23 pesos con 13 47 centavos y bueno por lo pronto el Dow Jones está en 344.89 puntos que corresponde a 1.43% esto es todo en las finanzas vámonos con el clima clima bueno pues hoy el servicio meteorológico nos dice que el frente frío número 40 y una zona de inestabilidad en el norte de México va a traer rachas de vientos superiores a 70 kilómetros por hora con posibles torbellinos o tornados en Coahuila esto también en Nuevo León y Tamaulipas tiempo severo en las próximas tres horas se prevén lluvias con probabilidad de tormentas de corta duración y vientos moderados así como posible formación de torbellinos en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas para el Valle de México se prevé cielo despejado en las siguientes tres horas también sobre el centro del país y también bueno vamos a tener precipitación lluvias fuertes en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas también el frente frío número 40 se desplazará sobre el noreste y norte del país mientras que la quinta tormenta invernal se ubicará al norte de Sonora y Chihuahua esto originando lluvias descenso de temperaturas y vientos fuertes en el noreste norte y noreste del territorio para la ciudad de México hoy el clima vamos a tener cielos despejados en las próximas horas hay una luna hermosa luna creciente iluminada en 90.5% vamos a tener cielos despejados con una temperatura máxima de 29 grados centígrados una mínima de 10 grados centígrados actualmente tenemos una sensación térmica de 12 grados centígrados para Monterrey se pronostica una temperatura máxima de 30 grados centígrados una mínima de 20 grados centígrados también se pronostican lluvias en Monterrey para Mexicali vamos a tener cielo soleado con una temperatura máxima de 30 grados centígrados una mínima de 12 grados centígrados Y bueno, pues también tenemos que hoy el Sistema, el Servicio Sismológico Nacional. El día de ayer Sky Alert dio la notificación de un sismo de mediano, era de leve magnitud en lo que fue Oaxaca. Actualmente tenemos que el Sismológico Nacional reporta un sismo de magnitud 4.2 en el sureste del Cabo San Lucas. Esto fue alrededor de la 1.5233 del día 28 de marzo. Y bueno, pues también esto en Baja California. Ha oscilado también entre 4, 4, 4.2. Con latitud 21.30, longitud menos 109.15, profundidad 10 kilómetros. También tuvimos hace a las 6 de la tarde del día de ayer 27, que ayer fue el que detectó Sky Alert, un sismo de 4.1 en el suroeste de Ometepec, Guerrero. Esto a las 18.28 segundos del día de ayer. También se registró a las 17.32.26 del día 27 de marzo, al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, un sismo de magnitud 4.3. Y bueno, por lo pronto esto es todo lo que tenemos en este día. Pásesela muy muy bien, estaremos al pendiente. Y bueno, pues de entremano, pues enviamos una felicitación a don Alfredo Adame, pues por esta candidatura para la alcaldía de Tlalpan. Le tendremos más detalles en el transcurso del día a través de Twitter. Pásesela muy muy bien. Recuerde que estuvo con ustedes Teresa Salazar. Muchas gracias por dejarme entrar en su hogar. Y bueno, por lo pronto le envío un beso y un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Periodismo independiente. Estamos haciendo histórico. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En periodismo independiente, estamos haciendo historia.